¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Fores Adictos con el episodio número 6 de Crown Trick Y pues bueno, el episodio 6 viene siendo la segunda parte del intento 3, o sea, este es el intento 3 que hacemos la mazmorra Ya le logramos derrotar a la primera jefa que viene siendo la brujita Y ahorita vamos a ver, ahora viene el jefe, nosotros derrotamos a una brujita que era la jefa de la mazmorra anterior, del episodio anterior Sin embargo, recuerden que el jefe va a variar, o sea, es random, que no siempre te va a tocar la brujita Ahorita tuvimos suerte que nos tocó la brujita que creo que es de las más sencillas Aún así la brujita luego sí se puede poner loquilla, se deben de uno de tener cuidado Y pues bueno, ahorita vamos a... esto es lo que todavía no me queda muy muy claro del todo No les voy a mentir, esto lo tienes que comprar para que en la próxima... ¿Cómo se llama? Esto creo que lo compras Esto no estoy seguro, pero creo que lo compras para que en la próxima partida, cuando empiezas Tengas posibilidades de que te lo den, algo así, yo personalmente no entiendo bien cómo está este pedo Pero creo que lo que compras aquí, en la próxima partida te lo pueden dar Algo así funciona, entonces es importante que nosotros vayamos comprando los que están acá de este lado Pues bueno, yo compré estos, vámonos ya, ya tenemos las vagas épicas Y pues bueno chicos, ahora sí continuamos, vamos a ver qué tal nos va Como les digo, todavía no entiendo bien cómo funciona esta última tienda Y aquí ya entramos a la siguiente mazmorra Cada vez que entramos a una mazmorra nueva Tenemos los dos botecitos de vida que podemos recoger Que podemos ponernos Y tenemos toda la vida, su vida con el mana Ok, cada vez que empecemos Pero bueno, pero obviamente los enemigos de aquí ya son más difíciles y todo eso luego, ¿no? Ok, tenemos todavía dos, no está mal, tenemos Los dos que tenemos me gustan, de hecho la habilidad que tenemos ahorita me viene bastante bien A ver, déjenme ver dónde están los enemigos Ok Vean, vean, vean este destrozo O sea, esta combinación está... Buenarda, ¿eh? Órale nanito, hijo de puta ¿Qué me duran? ¿Qué me duran? Elimina un debuff Ok, vamos a agarrar esto ¿Esto qué verga es? No tengo ni idea No tengo ni idea qué madre hizo esto, pero bueno Algo tuvo que haber hecho Ok Toma esto, amigos Vamos a darles en su madre Te esquivo, tomo todo un pro Ahí está Pues bueno, esto empieza bien Esto empieza bien, no empieza muy complicado ¿A qué problema son los jefes, chavos? Los jefes es otro pedo Los jefes sí te dan una vergüenza luego Más el Frankie es el que está muy cabrón Ahí como un doctor Frank Puta madre Ese desgraciado es una mamada De hecho, en uno de los episodios Creo que en el 4 fue Que nos dio una violada Pero legendaria Obviamente le entendí tarde ya cómo matarlo Ya después vi cómo se mataba Pero pues Ya era demasiado tarde Ok Consigo bastante pasta No está mal Esto es para arma Esto es para arma Vamos, un arma Ay, puta madre Puras armas comunes Es que asco Es que tengo un arma Tengo La laga que tengo es épica, chavos O sea, sería una estupidez tamaño familiar Agarrar una de esas armas Por dejar el arma épica Y esta arma no está mal, eh Porque nos da evasión Y esquivamos bastante bien Este es un arma que está Bastante decente Ahora, aquí me queda mi duda Porque a veces hay trucos Les digo que Me he llegado a topar con Pero me imagino que Donde hay trucos Una vez encontré truco Pero me imagino que Donde hay trucos Te indican en el mapa, ¿no? Luego tengo que checar bien Uy, ya, ya Y aquí llegamos a A un familiar, chavos Este familiar ya lo tengo Ok Ok Joder No puede ser que no le haya bajado nada A ver Vamos a ver Aquí ya tenemos a todos juntos, chavos Así que ya le vamos a pegar A varios a la vez Vamos a pasar de este lado Y luego voy a volver a en su madre Este perro Ok Muera Ustedes también Joder Ya no tengo mana Ya no tengo mana Ya no tengo mana Ok Ya recuperé un poquito Ay, ay, ay Qué estupidez acabo de hacer Toma esto Me curo doble Toma esto, perro A huevo que sí Nos lo cargamos Ese amiguito Tiene un sniper Tenía un sniper A la verga Hijo de puta Te había faltado uno Ok Se murió Oye, esta es legendaria también ¿Es épica? No, como Valió verga Pensé que era épica Genera un charco de aceite No tengo nada para quemar Esta no No está tan mala Pero no, no me conviene Ok Ok, pues bueno Ya tenemos Capturado A ver Cerrador Leros Invoca una reliquia aleatoria A ver Las reliquias Creo que son infinitas Las podemos ir coleccionando Así que esta sí A ver Cuando usas una habilidad de veneno Para infligir final de veneno No Daño de ataque normal 50% Coste de MP Base 100% No Daño de ataque normal Me aumenta Pero el coste de MP Base No, eso está muy feo Al golpear a un enemigo Sin crítico Obtienes un buff Un buff El 5% de posibilidad De crítico Este beneficio es aplicable Y se eliminará Cuando esto ocurra Esta está buena Perfecto Esto va bien Esto va bien Vamos a ver Si logramos vencer Yo ya Como les digo Yo ya vencí a dos jefes En un solo juego Ya logré vencer a dos jefes Y ¿Cómo se llama? Me costó Pero logré hacerlo Pero Les digo Esta sería la primera vez Que Que estoy subiendo un gameplay Que grabaría el gameplay Derrotando al jefe En caso de que logremos derrotarlo No estoy muy seguro De que vayamos a poder Sinceramente Pero vamos a intentarlo Ok El camino es por aquí Y Vamos Vamos a ver Vamos bien Estos son Como diferentes escenarios Que te ponen Ahora bien En algunos escenarios Te dan cosas Cosas Pero a cambio Pues necesitas pagar otras Por ejemplo En este caso Necesito cuatro mil de oro Puta no me alcanza A ver El dilema de Arthur Un caballero Completamente Blindado Camina ansiosamente Dentro de una De la habitación Después de una breve Conversación Descubres que El joven Arthur Está en una misión Del reino De no retorno Para salvar a la bella Princesa Elfa Sin embargo Carece de los fondos Necesarios Para comprar un arma Decente Arthur Promete Darte un elixir adicional Si su misión Tiene éxito Con tu ayuda ¿Te gustaría Financiar La misión Del joven caballero De salvar a la princesa? Necesito Tengo dos mil de oro ¿Le puedo dar mis dos mil de oro? ¿Tengo dos mil de oro? Ah cabrón No sabía que tenía tanto Creo que tengo dos mil de oro Si le doy dos mil de oro Va a tener una tasa de éxito Favorable Y si tiene éxito Me va a dar un elixir Pues no sé No sé si valga la pena Vamos a arriesgarnos A ver Arthur Se inclina ante ti Con profunda gratitud Él coge tu arma Con gran determinación Y se dirige directamente Al reino del retorno Del no retorno Para salvar a la princesa El futuro de Arthur Está por verse 60% de tener éxito Dilema de Arthur Con el arma poderosa Que tan generosamente Has donado No me digas que me quito Mi arma épica Vale o verga esto Con el arma poderosa Que Con el arma poderosa Que tan generosamente Has donado Arthur puede triunfar En el reino Del no retorno Sientes una sensación De triunfo Cuando lo ves Cabalgar hacia el Atardecer Con su princesa La princesa Deja un poco de agua En el manantial De las hadas Como regalo De despedida Tu elichir Se repone Como resultado ¿Es en serio? ¿Es en serio? Este... Era... No me lo había... Ah... Dios mío Me acaban de estafar Perdí dinero Tengo que ponerme Más abusado Perdí dinero A cambio de ganar El elixir Pero como ya lo tenía lleno Fue... Estúpido Fue estúpido Lo que acabo de hacer Ah... Verdaderamente estúpido Ah... Ya no sé si reír O llorar Un pergamino Que me va a aumentar El ataque Bueno Por lo menos Cinco poder de habilidad Daño crítico De verdad Daño crítico Joder Maldita sea Perdí Bueno No sé si realmente Perdí los dos mil Porque no había visto Cuanto dinero Según yo No había juntado Dos mil Se me hace mucho No vi cuánto dinero Tenía De monedas de oro Pero lo que sí sé Es que No sentí que me hubiera Convenido demasiado Creo que sí La cagué un poquitín A ver Me voy a mover aquí Toma esto Amiguín Ok Bueno Estos amiguitos Pues están fáciles Perfecto Esto es más descomún No me conviene Vamos a ver Para acá Y para acá Está el jefe Ah ya llegamos al jefe Tan rápido No Apenas vamos a llegar a No creo Uy Un rifle Vamos a ver Si tenemos suerte Vamos La edición limitada Joder Joder No me conviene Ok Pues bueno Al final No tuve éxito Chavo No tuve suerte Uy amiguito Au Eso sí me dolió Hijo de la verga Yo me escondo Ok amigo Tira Hijo de su puta madre Sí me bajó Me bajó bastante vida Toma esto Perro Pues bueno Esta arma La verdad Es que está bastante Chidilla Porque baja Bastante bien No está mal Y además de que me da Critic Me da probabilidad De evasión Cositas así Un arma bastante Interesante A ver Me voy a tomar Antes de llegar al jefe Y me tomo la eliche Chavo Pero antes de llegar al jefe Bien Tengo otro intento Vamos a ver De todos modos Ya la cague Y ya gasto un chingo De dinero A la idiota Así que Vamos a ver Quien quite Me toque el rifle Épico Pues sí me tocaron Rifles Pero no No es que yo quería Pues bueno Ni modo Yo quería el rifle Épico Obviamente Vamos Para acá abajo Acá abajo Está la ¿Cómo se llama? Acá abajo Está el jefe El jefesazo No Yo creo que ahorita Estas dos son las que me conviene Estos dos ¿Cómo se llama? Estos dos familiares Esto Sirve para Recuerden que sirve para agarrar el familiar Yo tengo desbloqueado A lo que son cinco familiares Tengo estos tres Más aparte los dos que tengo ahorita en juego En mi caso Me voy a quedar con estos dos familiares Porque son los que considero Que vale más la pena Considerando que tengo personajes Cuerpo a cuerpo Que tengo ¿Por qué digo que tengo un personaje Cuerpo a cuerpo? Porque mi arma Cuando ataco Vean Es de un cuadrito Nada más Por lo cual Estos dos familiares Que tengo Considero que son los más apropiados Para esta arma Ahorita Uy 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 Vamos amigo Hijo de puta Hijo de puta Listo Muertino 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 A ver Elimino Elimino El debuff De quemar Este es bueno Este es para eliminar El debuff De quemar Ahorita Es que es el Frankie Lo más seguro Lo más seguro Y es que Con esta arma Así está cabrón Así es el puto Frank Ah hijo de perra Me la debe Desgraciado A ver Yo necesito Ok Necesito Esto Esto Ok Ahora necesito Otro Otro robot más Joder Vamos Maldita sea Este necesito Joder No tengo Ok Necesito poner Esta mamada Me necesito pegar A donde esté el Frank Ok Una vez que me pegue A donde esté este wey Necesito ponerle Esto Ahí está Ya le empezamos A hacer daño Joder Hijo de puta Ok Ahora necesito Esto Esto Y necesito Empezar a darle En su madre Oh Mierda Estoy mero Donde no debo Chavo Vamos a poner El escudo Joder Ya le queda poco Pero ya se volvió Pero ya se volvió a poner El escudo El perro Joder Lo sabía Chinga Ya no tengo para Estoy lleno Estoy lleno de Debuts No es que El Frank Es una mamada Chavos No se volvió a ponerle No se volvió a ponerle No se volvió a ponerle Oh El puto Frankie Pero nos lo cargamos A huevo De que la habilidad No se volvió a ponerle El episodio 5 y 6 Todo lo que he hecho Si yo de repente Llega el episodio 7 Y muero Volvemos a empezar Desde el comienzo Es lo que me gusta Pero ojo Porque yo ya tengo 101 Cubitos Entonces Tengo 101 Cubitos Que para la próxima Intento Yo ya voy a ser Un poquito más fuerte Porque voy a tener Un poquito De ventajas adicionales Todo ese rollo Ok Ahí está Llenamos nuestros dos Y voy a dejar hasta aquí Este gameplay Espero les haya gustado Esta partidita Logramos doctor Vencer al doctor Frank Y pues bueno La cosa se pone Bastante interesante Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo No hay por eso No hay más que hacer Por favor suscribanse Recomiendenme Para los amigos A ver en el canal Si les gustó Que marcamos Que se suscriban Que comenten Que les ha ayudado muchísimo Gracias de todo corazón Por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy buena tarde Hasta la próxima Bye bye